Yo te traigo Esta bomba, esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupey, de Vega Baja y de Santuces De todas partes de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico A toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontanet Allá en Coupey Alto Y lo mejilla en Vega Baja Bomba, bomba, para siempre Bomba, bomba, está presente Aquí lo canta mi gente Bomba, bomba, para siempre Baila, baila y goza Mi bomba puertorriqueña Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba, Grace Baja Bastk, bomba, bomba Bomba, bomba, bomba Bomba, 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 bomba Bomba, 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 bomba Bomba, bomba, bomba Bomba, bomba, bomba Grand punt, bomba, garbage brain ¡Gracias! 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 ¡Gracias!